Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Este seminario se inserta dentro de un proyecto especial del Centro de Estudios Públicos, a saber, el proyecto de conservación, institucionalidad y filantropía ambiental. Y este es el segundo seminario que organizamos en el marco de este proyecto. Los ecosistemas prestan servicios y son claves para un desarrollo sostenible en el largo plazo. Pero, ¿cuánto valen? Esta es la pregunta que hoy nos convoca. Para hablar sobre este tema, tenemos hoy con nosotros al connotado profesor del Departamento de Botánica de la Universidad de California y consejero de WWF de México, el profesor Ezequiel Escurra. Muchas gracias, Ezequiel, por compartir hoy con nosotros. Y comentarán su presentación la profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Constitución Universidad Católica de Chile, Aurora Gaxiola, y el vicepresidente de Permisos y Medio Ambiente de Anglo American, Leone del Sierra Alta. Finalmente, quisiera agradecer a la Corporación Capital Biodiversidad, en especial a su presidencia Alejandra Figueroa, quien hizo posible la visita del profesor Escurra a Chile. Ahora le quiero dar a usted, profesor, la palabra. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor. ¿Se oye? Ahora sí se oye, ¿verdad? Con eso puedo adelantar. Ok. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Bueno, ha sido, ese era el tercer día, que se han sido medio maratónicos. Ayer tuve una conferencia en el bellísimo edificio antiguo del Senado. Bueno, el día anterior estuve en la Universidad Católica, donde tuve el gusto de encontrar muchos amigos investigadores científicos chilenos, a quienes quiero, respeto mucho que estaban en el seminario, me sentí un poco puesto en una posición de humildad, porque algunos de ellos son realmente muy buenos, yo los considero mejores que yo. Estaba Juan Armesto, estaba Pablo Marquet, realmente un grupo de investigadores. Chile tiene muy, muy buena ciencia. Yo no sé si ustedes saben, pero internacionalmente Chile es un país extremadamente reconocido por la calidad de la ciencia que hace en Chile y por la continuidad que ha tenido la investigación científica. Pero, en fin, quería platicarles hoy de un tema que, pensando un poco, estaba todavía reordenando mi plática, anoche y hoy, hoy al mediodía, porque muchas de las ideas que voy a presentar ahora las discutí ayer en la conferencia que di frente al Senado, perdón, que di en el edificio del Senado, en el salón del Senado, no lo que di frente al Senado, aunque había representantes del Senado que me dio mucho gusto conocer. Voy a, en parte, sobreponer algunas ideas que presenté ayer, algunas transparencias que presenté ayer, hablando de algunos esfuerzos que hemos estado haciendo en México y también en Estados Unidos, con colegas de Estados Unidos y de México, para poner un valor a los ecosistemas, y voy a explicarles por lo que. Después, voy a dedicar la segunda parte de esta plática, hacer algunas reflexiones sobre cómo las grandes transformaciones ambientales, sobre todo climáticas del planeta, pueden modificar e incluso poner en peligro, en algunos casos, los servicios de los ecosistemas y, por lo tanto, el valor mismo de los ecosistemas. Voy a empezar con esta foto, que la presento siempre en un montón de conferencias, porque se me hace muy dramática. Allá arriba tienen una imagen de la playa de Cancún. Esa playa es un motor fundamental, el ingreso de divisas a México es importantísimo. Esa playa es un motor fundamental, en el año 1998, que tomó una cordillera muy querida, y me las compartió conmigo, es desde el edificio 4 del Hotel NH en Cancún. Y la siguiente foto que voy a mostrarles fue tomada exactamente en el mismo lugar, 10 años después. Y puede que ustedes es un problema del cual a lo mejor han leído, porque ha tenido ese impacto muy fuerte en las noticias internacionales, el problema de la desaparición de las playas del Caribe, por una combinación de efectos. Por un lado, el ascenso de nivel del mar, que todavía no es muy intenso, que es aproximadamente casi unos .3, .4 milímetros por año, que parece muy poquito, pero ustedes saben que el mar Caribe es muy estable, prácticamente no tiene una oscilación muy grande de mareas, y un ascenso a lo largo de dos o tres décadas, el ascenso de nivel del mar se va acumulando, y puede acumular 20, 30 centímetros suficientes para cambiar la dinámica de las playas. Y si a eso le sumamos la existencia de esos grandes hoteles que pueden ver ustedes ahí, que generan una barrera frente a los vientos alicios, y sobre todo a los vientos huracanados, que a veces cuando hay tormentas llegan del este y generan un centro de alta presión sobre la playa con un torbellino muy grande, se vuela la arena y la playa se pierde. Eso ha generado una desazón, desde la primera vez que ocurrió, una desazón tremenda en toda la industria del turismo, que le ha reclamado al gobierno federal la necesidad de recomponer, de arreglar las playas de Cancún. Y aquí tienen una imagen de... Inicialmente el gobierno puso una draga, se frente a Cancún a las aguas más profundas para sacar arena del fondo y volver a rellenar las playas. El proceso fracasó por varias razones, pero sobre todo tuvo que ser detenido porque al dragar el corredor arrecifal de Cancún se estaba... Perdón, miro el reloj para ordenar mi tiempo, no quiero pasarme el tiempo que me pidieron. Ah, tengo una. Gracias. Hay una. Muchísimas gracias. Me siento más lento. Gracias. Entonces, confrontados con el hecho de que estaban destruyendo la barrera arrecifal, empezaron a sacar arena de otra isla, no muy lejos de Cancún, que es Isla Mujeres, y por supuesto ahí tienen ustedes, es una draga japonesa, de hecho se trajo desde Japón para sacar arena del fondo coralino de Isla Mujeres y los pescadores se almorotaron muchísimo, organizaron todo tipo de movimientos, esa lancha roja que se hizo del grupo de pescadores y de Isla Mujeres. Hemos perdido también muchísimos ecosistemas costeros por otras razones, aunque no pude conseguir una Jotubana y tienen ustedes un espacio de inicios del desarrollo de lo que era un bosque de manglar, un humedal costero. En Chile no tienen manglares, pero sí tienen humedales costeros, muy importantes, que protegía a Cancún de la llegada de los huracanes y que nuestra agencia de turismo se decidió regalárselo a una empresa española, Hansa Urbana, para que lo desarrollara. Pueden ver ustedes ahí, sale de la costa una pluma de contaminantes negros de la obra que mató buena parte del arrecife y unos 10 años después, ya el manglar había desaparecido, incluso se había abierto, se puede ver muy bien un canal que cruza el gran arrecife mesoamericano. Lo partió a la mitad y también con daños increíbles para el motor más importante del turismo de esa zona, que es el arrecife. No quiero entrar en muchísimos detalles, pero tenemos un problema muy serio con la conservación de nuestras costas, inducido por las presiones del desarrollo costero. Ese es el estero de Nopolo, que según John Steinbeck, premio Nobel de Literatura, que lo visitó y lo describió porque era como naturalista, su hobby era ser naturaleza. Se lo describió como el estero más bello del mundo, se ha convertido en desarrollos y campos de golf con muerte absoluta de los manglares y del estero. Y nos seguimos con desarrollos costeros por todos lados, exploración petrolera en muchas de nuestras costas, al sur del Golfo de México, con la purga de los pozos de petróleo antiguamente. Ahora, por lo menos Pemex dice que ha mejorado, pero hace 20 años, cuando hacía una perforación de petróleo, empezaba a salir las primeras pedazos de petróleo mezclados con bentonita y sedimentos de la profundidad, los tiraban ahí al costado, los depositaban en el campo con mortalidad masiva de los humedales. O, por ejemplo, las granjas de acuacultura, que son un problema muy serio en México también, que en otros países tropicales, en Ecuador, son un problema extremadamente serio porque también desarrollan ecosistemas, o más bien se desarrollan sobre ecosistemas prístinos. Esta foto me impresiona mucho, la pude sacar de las catacumbas del Instituto Smithsonian en Washington, es una foto de un brazo, nada más, del río Colorado al llegar al mar, en el año 1906. Y identificando un poco la descripción del fotógrafo naturalista del Smithsonian, de nombre Edward Nelson, que recorrió a caballo toda esta región, desde el centro de California hasta la región de Los Cabos. En aquella época todavía, hasta hace un siglo, 1906, la frontera entre México y Estados Unidos era muy difusa. Y pude tomar la misma foto recientemente, y pueden ver ustedes que el río ha desaparecido totalmente. La gran pregunta es, con todas esas cosas, ¿cuánto estamos perdiendo? ¿Qué se pierde cuando se destruye un manglar? Yo, por supuesto, como soy biólogo y soy investigador científico, debo hacer una confesión medio culposa, es que no me gusta ponerle valor de pesos y centavos al patrimonio natural. Y durante años me he peleado cuando me dicen, por ejemplo, los desarrolladores me dicen, pero doctor, un manglar es un criadero de mosquitos, es un lugar donde se acumula la contaminación, y nosotros estamos poniendo hoteles y campos de golf y fraccionamientos, y desarrollos urbanos. ¿Cuánto vale lo que estamos destruyendo en relación a lo que estamos construyendo? Y es una pregunta complicada, es una pregunta difícil de responder. Y yo, durante muchos años, mi respuesta era, bueno, si solamente nos vamos a guiar por el valor económico de los recursos naturales y los vamos a destruir, si hay un uso alternativo que genera más recursos, a lo mejor lo que debíamos hacer sería demoler Chichen Itza y venderlo en el mercado de antigüedades de Nueva York, que soy seguro, le vamos a sacar mucho más dinero del que le saca el Instituto Nacional de Antropología e Historia por la llegada de los visitantes. Básicamente, mi posición siempre ha sido la de un imperativo moral, debemos conservar el patrimonio natural de la misma manera que conservamos el patrimonio cultural de una nación. Pero eso me he dado cuenta desde hace ya unos años que no convence a nadie más que a mí. A lo mejor, si no es romántico, pero la gente quiere valores del peso de centavos. Entonces, estábamos, una última foto, la destrucción de muchos de estos ecosistemas costeros es irreversible para todo propósito práctico, para todo propósito histórico. Eso es un bosque de manglar en marismas nacionales, que es el humedad más grande del continente americano, es el humedad costero más grande, que se destruyó por una obra que hizo el Instituto Nacional de la Pesca, supuestamente para mejorar la salinidad del estuario, le erraron el cálculo y los manglares van vuelto. El ecosistema, el bosque que había en un bosque maravilloso, se perdió. Entonces, recientemente empecé a trabajar con unos colegas, que voy a presentar muy rápido, jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que no están tan esclerotizados y fijados en sus ideas obsesivas, como soy yo, y me dijeron, vamos a calcularle, vamos a echarle pesos de centavos. Y yo me hice con mucho miedo, le digo, bueno, ¿qué tal si hacemos el cálculo y encontramos que las lagunas costeras realmente no valen nada y entonces, ¿qué vamos a decirle a los desarrolladores? Adelante, corten todo y tal en todo. Pero dije, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces, voy a sacar un pequeño paréntesis biológico. Esa foto maravillosa de un manglar en el desierto, una laguna costera en el desierto de Baja California, esos árboles que se ven ahí del frente es mangle rojo, risófora mangle, que es muy conocido porque tiene esas raíces que se conocen como raíces zancudas, saca raíces desde las ramas y va como caminando sobre el lobo, colonizando el lobo. Y ese frente, que se conoce como el manglar de franja, tiene las raíces, eso tomado abajo del agua se pone las raíces del mangler que llegan a fondo marino y ahí llega infinidad de peces, una cantidad muy muy grande de peces de mar abierto que llegan a pasar los primeros estados de su ciclo de vida. En el trópico, no solo en México, en casi todos los mares tropicales, muchas especies de peces de mar abierto, los mares tropicales son oligotróficos, no tienen la productividad que tienen los mares más fríos como en Chile o en Alaska o en la Colombia británica, los peces entran a las lagunas costeras donde encuentran toda la materia orgánica que baja en los continentes y encuentran más alimento y sobre todo encuentran refugio entre las raíces de los manglares, pasan parte de su ciclo de vida de las lagunas costeras y cuando llegan a crecer se vuelven a salir al mar donde completan su ciclo de vida. Exactamente lo opuesto de los salmones y los peces de aguas frías que salen al mar para alimentarse y vuelven a las aguas dulces a reproducirse. Esto es exactamente al revés. Entran a los estuarios a reproducirse hasta que agarran cierto tamaño y eventualmente salen al mar abierto a formar los grandes cardúmenes de pargos, de meros, de jureles, de las pesquerías mexicanas y finalmente los pescadores artesanales los pescan y llegan a los mercados de México. Entonces, yo sabía esa historia por supuesto pero nunca se me ocurrió cómo convertir eso en una evaluación económica y es lo que mis colegas me propusieron y esa es la maravilla entre paréntesis yo sé que algunos de los que están acá por lo menos de los que he visto estudias son maestros universitarios o tienen jóvenes, estudiantes, discípulos. Trabajar con gente joven es una maravilla porque son por definición tienen la capacidad de romper ideas y paradigmas y hacerlo sembrar a uno con cosas nuevas y me dijeron miren, vamos a tratar de conseguir primero miren en el MISAN tenemos todas las estadísticas pesqueras de las estaciones de acopio de pesca artesanal en México y son esos puntos negros que tienen ustedes ahí para el noroeste de México las consiguieron quién sabe de qué manera se pusieron se pudieron meter en las bases del gobierno federal y del instituto nacional de la pesca y bajar esa información que creo que lo que hicieron no era del todo legal pero no importa lo hicieron y el segundo punto es se asociaron con DAX Unlimited que son organizaciones de Estados Unidos que se protege esencialmente de empresarios americanos de hecho que son amantes de la cacería de patos y ahora muchos de ellos se han dejado de cazar patos para convertirse en naturalistas y observadores de patos pero básicamente el tema de los patos en Estados Unidos y los gansos los zanátidos en general es muy importante como cualquier de ustedes que ha visto de más joven o todavía hoy caricaturas de box bunny sabe que siempre aparece un catador de patos en las caricaturas ese es un tema en Estados Unidos la cacería de patos entonces consiguieron imágenes de satélite de los humedales mexicanos y hicieron que son esas manchas verdes que ven ahí entonces lo que hicimos es por sector de la costa calcular cuánto había de manglar y cuánto había de cuánto se obtenía de pesca en un periodo de una década cuánta pesca se sacaba en promedio por año en un periodo de una década nuestros pescadores artesanales y me imagino que pasa lo mismo con los pescadores artesanales a pequeña escala en Chile pasa prácticamente en toda América Latina se manejan en botes pequeños antes de madera ahora de fibra de vidrio con un montón fuera de borda y nunca salen más de 20, 30 a lo máximo 50 millas de su puerto y cuando vuelven se tienen que reportar lo pescado a lo que es una cosa que se llama las estaciones de acopio del Instituto Nacional de la Pesca entonces hay una correlación muy fuerte los pescadores pescan en un cierto entorno y hay una cierta cantidad de manglares también en ese entorno entonces hicimos una cosa muy sencilla que es la correlación estadística y muy inicial es la correlación entre la cantidad de manglares y la cantidad de pesca de peces que lo tienen ahí a la izquierda en toneladas y después sacando el valor del mercado de los distintos peces sacamos el ingreso para los pescadores también en dólares para usar una moneda medianamente o más o menos constante se puede ver que hay una correlación muy grande cuanto más manglar hay en la costa más pescan los pescadores artesanales mexicanos la correlación es muy fuerte la pendiente de esa curva es de 37 mil dólares por hectárea de manglar rojo ese es el valor de la pendiente por cada hectárea adicional de manglar rojo que hay en el segmento de la costa los pescadores a lo largo de un año colectivamente entre todos tienen un ingreso adicional de 37 mil dólares y después nos juntamos con unos economistas de la universidad de Maryland que son especialistas en eso yo no soy especialista en eso pero la idea básica a alguien como yo la pudo entender que es si la renta que produce un capital natural que son los bosques de manglar es de 37 mil dólares por hectárea a año podemos reconvertir esa renta en el valor del capital es al revés si yo tengo un capital y conozco la tasa de interés puedo saber cuánto voy a sacar al año de la inversión es al revés si yo conozco la tasa de interés y sé cuánto estoy sacando al año puedo recalcular hacia atrás el valor del capital natural y bueno lo hicieron los economistas y les dio 670 mil dólares por hectárea ese es el valor del capital natural para producir una renta de 37 mil dólares bueno eso lo publicamos en una revista afortunadamente muy buena uno en ciencia nunca sabe cuando un artículo a las revistas a veces se lo publican a veces lo revuelcan a uno ese feísimo le dicen que no estuvió bien que el trabajo está mal hecho y que tiene que volver a sentarse este pasó muy bien los publicanos tuvo mucho impacto mucho impacto entre los empresarios entre el gobierno federal mexicano no porque no solo porque la idea si tuvo un impacto sino porque yo a trabajar con jóvenes los jóvenes son muy buenos ahora en eso no era así en mi época meten las cosas en las redes sociales y le mandan notas de prensa a los periódicos son casi por definición alborotadores digitales digamos y entonces apareció por muchos lados y el senado mexicano que estaba por sacar una que estaba por modificar una ley que protegía a los manglares la ley de vida silvestre la iban a derogar ese artículo dieron marcha atrás dejaron el artículo que protege a los manglares porque lo logramos convencer de que solo en valor pesquero valen los manglares en el orden de casi 700 mil dólares y si eso le suma a uno que lo han estimado en otros países del mundo no lo hemos hecho en México el valor que proporcionan los humedales costeros en por ejemplo protección de tormentas y de eventos climáticos extremos como huracanes o el valor que pueden producir en turismo ambiental o el valor que tienen en captura de contaminantes que llegan a los estuarios o más recientemente hemos calculado el valor que tiene el ecosistema de manglares como sumideros de carbono que están atrapando carbono de la atmósfera a través del proceso de fotosíntesis y lo están enterrando en el lodo si uno calcula eso el valor de los manglares es increíblemente alto y afortunadamente hemos logrado que de una manera primaria pero que en el gobierno federal mexicano tomen eso en cuenta y hemos logrado también establecer un diálogo con los desarrolladores con los empresarios etcétera y tratar de convencerlos de que realmente ese ecosistema es extremadamente importante es extremadamente valioso y que si no los cuidamos vamos a perder una parte muy importante del patrimonio nacional ok primera parte llevo 15 minutos ahí voy vamos a una segunda parte aparentemente un poco desconectada pero espero convencerlos que que si tiene que ver con eso primero esa imagen que tienen ustedes ahí a mi me encanta siempre presentarla la saqué de una serie de bases de datos es el Golfo de California es un mar interior mexicano es en en el mes de abril o mayo no me acuerdo primavera y bueno ustedes unas cosas que viviendo en Chile van a reconocer inmediatamente todo lo que está en negro me encanta esa foto porque todo lo que está en negro es tierra estamos acostumbrados a ver mapas o fotos de satélites donde la tierra se ve y el mar se ve todo azul y no hay nada acá lo hice a propósito y maliciosamente al revés está negro todo lo que es tierra o sea en la tierra no se ve nada y estoy poniendo detalle en el mar esa es la temperatura superficial del mar y como pueden ver ustedes hacia la izquierda de la foto está la costa pacífica de Estados Unidos arriba y la costa pacífica de California los colores azules fríos son temperaturas bajas y tenemos ahí una cosa que se ve muy bien que es la corriente de California baja a lo largo de la costa del norte a sur y al hacerlo por la rotación de la tierra se va desviando de la manera que el péndulo de Foucault gira sobre sobre sí mismo se va desviando hacia hacia el oeste para formar parte eventualmente de la gran corriente tropical de la corriente ecuatorial perdón y al hacerlo trae del fondo nutrientes una famosa surgencia de los mares fríos como tenemos en la costa de Chile que son todas esas manchas azules que se ven en la costa del pacífico ahí hay grandes pesquerías en el pacífico mexicano de atún de pez espada de todos los peces los picudos el pez vela hay una inmensa producción hay una pesquería de sardina anchoveta muy importante pero en el Golfo de California ven colores más calientes porque no tiene una escala suficiente para generar surgencias con la excepción de ese lugar que se ve en el medio que es la región de las grandes cistas donde sí se ve azul esa región es de altísima productividad de hecho es uno de los mares más productivos del mundo esa pequeña región porque la corriente de mareas que entra y sale es del Golfo de California cuando pasa por ese lugar que se llama la cintura del Golfo es un angostamiento del Golfo genera revuelve el agua y trae nutrientes del fondo de la superficie y es increíblemente productiva ahí se puede ver muy bien la región de las grandes islas y en parte se ve la productividad que son las manchas de azul más claras que son floraciones algales en este caso se ve a la derecha a través de otro lado pues increíblemente productiva tienen ustedes un archipiélago de islas que forman como una especie como de daga una línea recta y un poquito más arriba una isla muy pequeñita que se llama Isla Raza Isla Raza es una de las islas más pequeñas del Golfo de California y de México Raza el nombre es con S porque quiere decir básicamente yata plana que ese nombre raso quiere decir básicamente eso en Isla Raza en primavera se junta aproximadamente un millón de aves para anidar y la razón por la cual lo hacen es hay un montón de teorías pero básicamente es porque aparentemente primero salen la mitad de las urgencias del Golfo Medio de la cintura del Golfo están agarradas una cantidad de nutrientes inmensa y segundo como la isla es chata no hay montañas o cerros o lo que sea donde se puedan esconder depredadores se encuentran muy protegidos de los depredadores y al mismo tiempo sobre todo el gallito de mar o charrán elegante se forman colonias muy muy desarrolladas alrededor por una segunda especie que es la gaviota de Germán dos especies en que se juntan el 100% prácticamente de las dos especies se junta en esta pequeña isla de México a desovar una vez al año es un fenómeno realmente impresionante y tiene ustedes una colonia de charrán tan impresionante que en el año 53 un biólogo de Estados Unidos que vivía en San Diego visitó por medio esa isla raza y la describió en la revista National Geographic donde presentó fotos muy espectaculares de lo que era isla raza y eso generó una verdadera locura de investigadores americanos que empezaron a ir a isla raza no más que para fotografiar y ver el fenómeno tan es así estamos hablando de los años de la posguerra que un campesino mexicano vendió sus mulas y se pudo comprar un guardacostas en desuso después de la guerra mundial los equipos militares se vendían por nada entonces un campesino vendió sus mulas y compró un guardacostas y llevaba investigadores americanos a visitar las islas en particular a visitar Isla Raza un promotor del eculturismo siempre hago el chiste que si hubiera alguien hecho un atentado contra el barco que exploraba el Golfo de California en aquella época se hubiera acabado la ciencia en California porque todos los investigadores más famosos de California vestidos de una manera no muy convencional pero ahí estaban y visitaban la isla Charles Lindbergh es el famoso Charles Lindbergh que cruzó el océano por primera vez el Atlántico fue también a visitar Isla Raza y las islas del Golfo de California pero siendo Charles Lindbergh Charles Lindbergh parece que una persona muy curiosa y de rato medio malcriada convenció al gobierno de Estados Unidos que le diera un hidroavión de la segunda guerra mundial un Catalina no es esa es la imagen que pude conseguir y navegó todas las islas del Golfo de California en un hidroavión parece que llegaban en el hidroavión tiraban el ancla se bajaban en un bot inflable y visitaban las islas y después de eso Charles Lindbergh vino a México se tomó un avión se fue a México se le decía a nadie aterrizando habla por radio soy Charles Lindbergh quiero ver al presidente de México y lo pudo ver lo recibieron y Charles Lindbergh era como Charles Lindbergh era en el siglo XX como Aquiles en la guerra de Troya o sea podía hacer lo que quería porque era un héroe y entonces fue y convenció al presidente de que protegiera las islas del Golfo de California esa raza y dice que era muy divertido porque el presidente tenía al secretario de comunicaciones y transporte porque pensaba que Lindbergh siendo Lindbergh iba a llegar a proponer un nuevo aeropuerto un nuevo tipo de avión y les empieza a hablar de esa raza y dice que se veían los ministros llamando a sus asistentes y pidiendo alguna tarjeta informativa sobre donde estaba el Golfo de California porque es una zona muy olvidada de México todavía en los 50 eventualmente el presidente decide mandar al subsecretario de conservación de la de la que porque era el obrero subsecretario forestal y de la fauna era el que trabajaba en cosas de conservación el doctor Beltrán y compárenos la imagen el doctor Beltrán saben si viene de la ciudad de México de diferencia de los americanos que llegaban en el barco porque vienen muy formal de saco y corbate con un sombrero a visitar las islas del Golfo de California pero se empezaron a conservar las islas gracias a la acción excéntrica de varias personas se empezaron a conservar las islas ahora adelantemos unos años más al año 78 una colega y amiga muy querida que era estudiante en ese momento en la facultad de ciencias leyó todas estas historias y decidió que iba a dedicar su vida a ir a esa raza a proteger las aves las aves estaban en un predicamento muy serio porque llegaban los pescadores ilícitamente realmente no eran pescadores eran saqueadores de huevos y así era una cosa muy muy cruel y muy horrible que era con los remos del bote rompían todos los huevos que estaban empullando las aves y si ya habían nacido las crías mataban a las crías y se iban y volvían cinco días después porque las aves todavía en etapas tempranas ambas aves marinas sobre todo las gaviotas si se muere la cría al inicio de la época de eso o peor o mejor aún si se rompen los huevos vuelven a poner la hembra ovula y vuelve a poner entonces volvían siete días después y tenían huevos frescos que saqueaban y se llevaban al mercado pero las especies estaban acabando y el presidente Echeverría había probado todo tipo de cosas para evitar el saqueo no había podido y de golpe llegó una bióloga de la facultad de ciencias que se pasaba tres meses viviendo en la isla y los pescadores dejaron de saquear huevos porque les daba vergüenza hacer eso frente a una a una investigadora si vamos a hacer eso si la doctora en aquella época no era doctora era bióloga entonces empezó a trabajar Enriqueta desde el año 78 y juntó todos los años iba y veía las aves y contaba cuántas había cómo habían desobado cuántas crías tenían etcétera etcétera y en el año 98 ella ya lleva 20 años trabajando en la isla y yo estaba editando ese libro la biografía de islas del Golfo de California y invité a Enriqueta a escribir un capítulo sobre cómo desobaban las aves y me dice mira si te había mandado un capítulo pero se ha pasado una cosa muy rara hay años en los cuales las aves llegan ponen los huevos y las crías se mueren no pueden alimentar a las crías y no sabemos por qué eso ocurre y dice entonces dije a ver tráeme los datos vamos a ver y pues es ahí la gráfica la curva de arriba es número de crías la curva de abajo es la cantidad de crías que finalmente sobreviven y salen ya como juveniles como volantones y como ese hubo dos años el año de 1982 y el año noventa y dos pero lo estoy viendo el año mil novecientos noventa y dos tengo uno de los antiojos y el año mil novecientos noventa y ocho sobre todo en el noventa y ocho en el cual el desove se colapsó entonces bueno empezamos a ver qué pasó yo medio tenía una idea pero igual decidimos probar distintas cosas hasta que di con una historia muy curiosa que tiene que ver con la ciencia un estadístico que uno puede bajar libremente online que se llama el SOI que es el Southern Oscillation Index que es básicamente la diferencia en presión atmosférica entre Tahiti y Darwin Australia entre Tahiti en la Polinesia y Darwin en Australia nada más es la diferencia en presión atmosférica ¿por qué entre Tahiti y Darwin? bueno porque en ambos lugares los franceses y los ingleses que siempre han competido por la ciencia y siempre han creído que los otros son pésimos científicos pusieron barómetros hace 200 años y llevan más de 200 años de hecho y llevan 200 años midiendo la presión atmosférica todos los días con una precisión increíble de hecho tres veces al día sin saber muy bien para qué va a servir eso pero lo han hecho entonces uno tiene una cantidad de información monstruosa que los científicos ahora hemos convertido en el índice de oscilación al sur y ese índice mide la intensidad de los vientos alicios no les voy a dar más detalles que eso si el índice es negativo si el índice es positivo básicamente quiere decir que los alicios van de este a oeste como deberían ir los vientos ecuatoriales si el índice es negativo quiere decir que se detuvieron los vientos y fíjense ustedes la curva de abajo es el índice de oscilación al sur y coincide exacto con los años de colapso de los huevos es lo que llamamos un año del niño cuando empezamos a trabajar esto todavía el niño no estaba tan conocido ni tan de moda pero lo que encontramos es que cada vez que hay un año del niño se colapsa el alineamiento de las garrotas y eso para mí fue como una cosa increíble porque por primera vez pude entender la conectividad lo conectado que están los ecosistemas en el planeta o sea que una medición de presión atmosférica en el norte de Australia pudiera predecir con tanta precisión el éxito reproductivo de unas gaviotas en el Golfo de California a 12 mil kilómetros de distancia realmente lo pone uno a pensar en serio sobre lo conectados que están los ecosistemas del planeta voy a pasar estas imágenes bueno después encontramos con mucho detalle trabajando con los aerógrafos físicos que realmente claro cada vez que se detiene la corriente ecuatorial se detiene también esa surgencia azul que demostró hace un rato y las aguas en el Golfo de California se empiezan a calentar lo que tienen arriba es el famoso índice de oscilación al sur y lo que tienen los seres abajo es la temperatura del agua superficial en la región de las grandes císimas donde están anidando las aves y como ven las dos series son como imágenes especulares una de la otra cada vez que hay un índice de oscilación al sur negativo que se detienen los vientos alicios el Golfo de California se pone muy caliente y que pasa cuando se pone muy caliente el agua se expande térmicamente la termoclina las ardinas están en la parte fría abajo de la termoclina las aves no pueden aunque las ardinas no las pueden capturar y se empiezan a morir de hambre y sobre todo no alcanzan a alimentar a sus crías y no las mantienen bueno básicamente lo que queremos hacer hasta acá y ya estoy casi sobre ahora voy a ir muy rápido primero lo conectado es que están los ecosistemas y segundo una reflexión que en la medida que estos cambios ambientales estén ocurriendo si cambian en su intensidad y frecuencia van también a afectar los servicios ecosistémicos de los cuales se hablaba al principio los manglares de las costas de un montón de esas cosas esa imagen es básicamente la evolución de la pesquería de sardina en México a partir del año 88 hubo un colapso como ha habido también en Perú muchas veces de la pesquería de sardina y desde entonces realmente la cantidad de sardina está limitada por la sobrepesca y lo que nos dimos cuenta son esas imágenes ahí los puntos negros son la pesquería de sardina los otros puntos de esta pesquería de sardina estimada de una manera muy sencilla que es parándose con binoculares en las islas y viendo qué traen las aves marinas en el pico qué están trayendo y podemos predecir muy muy bien el éxito de la pesquería industrial viendo qué traen las aves marinas incluso esa gráfica es impresionante es el porcentaje de sardina o de anchoveta en la dieta de las aves y como es usted decía una curva lo que los economistas estoy aprendiendo ya de los economistas se llama se llama una frontera de pareto es una línea de de camalache le diría yo es de trueque de una a otra las aves pueden moverse de comer sardina o de comer anchoveta según lo que haya más abundante en el golfo gracias a todo eso hemos podido reconstruir todas las interacciones entre la pesquería las condiciones oceanográficas la productividad del mar la demografía de las aves y finalmente el futuro de la población de aves recientemente hemos incluso empezado a trabajar más en un fenómeno muy interesante que en las costas de México y también de Estados Unidos y de Canadá del Pacífico las estamos detectando hace muy poco que es lo que se llama anomalías locales ya no hace falta un año del niño para que la productividad se caiga con mucha frecuencia tenemos años en los cuales la costa de México está muy caliente y no es un año del niño la corriente ecuatorial está corriendo está funcionando bien el océano pacífico no ha detenido el giro ecuatorial y aún así tenemos eventos cálidos aparentemente y es una cosa que estamos trabajando ahora con los cenógrafos físicos sencillamente porque hay cada vez más energía térmica en los océanos por el calentamiento del mar ahí lo pueden ver ustedes muy bien en rojo tienen la cantidad de eventos del niño oficiales decretados según los cenógrafos físicos y en naranja tienen la cantidad de anomalías locales que ha habido en los mares mexicanos en el pacífico mexicano en los últimos años y pueden ver ustedes es aterrador a partir del año más o menos 2007 en los últimos 11 años hemos tenido un montón de anomalías locales que no se daban antes históricamente no se daban y eso nos lleva a preocuparnos por muchas cosas primero si la frecuencia de anomalías locales el tiempo recurrencia es de menos de uno en cada cuatro años eso es una simulación de la tasa de crecimiento de la población las poblaciones de aves marinas van a empezar a decaer aunque las cuidemos aunque las protejamos aunque cuidemos las islas y todo lo cual en sí es preocupante porque también eso augura es un desastre para las pesquerías y una última cosa no traje el video pero es muy impresionante empezamos a notar que hay desde el año 2007 más o menos que las aves hay veces que llegan a la isla y no anidan se van y están diciendo ¿a dónde se irán? porque no están anidando hasta que un día nos invitaron la gente del servicio de guardacostas y del Fish and Wildlife Service de servicio de vida silvestre de Estados Unidos que fuéramos al muelle de contenedores del puerto de Los Ángeles donde se están en el muelle de contenedores del puerto de Los Ángeles donde llegan todos los containers los barcos grandes de China está haciendo más cuidado que que nada es un lugar de alta seguridad imposible de entrar entramos y ahí están las aves marinas en ese ambiente postindustrial apocalíptico tengo un video que es increíble o sea dejan el paraíso del Golfo de California y la isla Pristina etcétera y están rodeadas de guinches y trenes y barcos que entran y salen porque ahí han encontrado una surgencia local de la cual alimentarse las aves no son tontas y si empiezan a fallar en su reproducción con mucha frecuencia empiezan a buscar alternativas y de golpe tenemos ciertos ambientes industriales donde nunca habían llegado las aves hasta hace 10 años ahora tienen a veces 300 400 mil aves que están llegando por el cambio del ecosistema global ok ya casi voy a acabar me puedo tomar un minuto más con una cosa que involucra a una colega muy querida que también vino a esa reunión yo no sabía Margarita Caso que es ahí con el cual hace unos años nos hicimos una pregunta Margarita trabaja en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México y hace unos años nos hicimos una pregunta a mi siempre me ha fascinado algo que nunca he tenido oportunidad de verlo en Chile que son las floraciones masivas en primavera después de las lluvias de invierno lo que ustedes llaman el desierto florido también en el desierto de Sonora y sobre todo en Baja California tenemos también nuestro desierto florido aparentemente no es ni remotamente tan espectacular como el chileno y alguna vez voy a venir pero también tenemos a veces si son inviernos muy lluviosos tenemos floraciones espectaculares de plantas anuales y después todos mueren y el desierto va a ser el desierto queda vacío de vegetación durante años hasta que vuelve el último evento de lluvia el año 98 fue un niño muy fuerte y es perdón cuando esta foto fue tomada pero en el año 98 también hubo incendios masivos en todo el trópico centroamericano incluyendo México se quemaron bosques en Guatemala en México pues es ahí la nube de humo que sale desde el centro de Guatemala la emisión de gases producto de las quemas del trópico fue tan grande que todo Estados Unidos más o menos de Arizona hasta Nueva York estaba cubierto con una nube de smoke fotoquímico subverta una nube de smoke fotoquímico durante aproximadamente 10-15 días una cosa muy impresionante y también los meteorólogos decían bueno es que es un año del niño y decían bueno es que hablábamos con Margarita y decían bueno es que eso es un año del niño parece ser como la excusa de todo la persona que tenga una pelea con mi mujer voy a decir es un año del niño porque uno lo usa para cualquier cosa digo como puede ser que el mismo fenómeno meteorológico genere años floridos en el desierto y es incendios forestales masivos en el trópico centroamericano ¿cómo está eso? bueno al revés en el 2003 que fue un año de la niña el agua estaba muy fría se produjeron incendios forestales masivos en Baja California y en el sur de California bueno México tiene dos patrones de lluvia el patrón de lluvia de invierno que llega al norte que es muy parecido al que llega a Chile en el cual los vientos del pacífico se meten al continente se condensan en el invierno sobre el continente generan esos mantos de niebla costera y precipitaciones de invierno como pueden ver ustedes en esa imagen tan bonita del pacífico mexicano norte y tenemos las precipitaciones de verano como ocurre en la ciudad de México ahora estamos ya enfrentando las últimas que es cuando el continente se calienta mucho genera un centro de baja presión en el continente y las nubes que ascienden los cúmulos nimbus que ascienden generan precipitaciones muy intensas son dos patrones de lluvia marcadamente distintos y con Margarita lo que hicimos fue primero un mapa de donde estaban las lluvias de verano y las lluvias de invierno en México y después para toda la costa del pacífico aquellas estaciones meteorológicas cada punto es una estación meteorológica donde la lluvia aumenta cuando es un año del niño y o la lluvia disminuye cuando es un año del niño y efectivamente encontramos un patrón muy muy claro las zonas lo que se llama el México monzónico el México de lluvias de verano se hace más árido cuando hay un año de un niño y el México del noroeste el México de lluvias de invierno se hace más lluvioso cuando es un año de un niño otro artículo que a mí me encantó hacer gracias Margarita fue una fiesta trabajar contigo en esto desde entonces se hizo experta en cambio climático es una de nuestras buenas expertas en cambio climático pero la reflexión que nos da esto es básicamente el poder que tienen las oscilaciones en el mar térmicas nada más oscilaciones térmicas aparte de otro tema que hablamos ayer que es el ascenso del nivel del mar de producir ciclos de sequía y ciclos de alta precipitación en el continente voy a pasarme rápido de eso queríamos saber que esas predicciones ya llegaron pero déjame nomás que les muestre esas imágenes y con eso voy a cerrar esas son las presas del centro y del norte de California que abastecen de agua a San Francisco después de los años del niño los años lluviosos tuvimos una serie de años en los cuales no hubo un fenómeno del niño y aparte el continente está muy caliente y tiene mucha más evaporación porque la temperatura promedio que eran fotos anteriores que les voy a mostrar han subido y hace tres años esta presa se veía así estábamos en una emergencia climática seria una sequía de 4 o 5 años en una emergencia climática muy seria esta presa se veía así y esta otra presa las tres grandes presas que alimentan a San Francisco estaba totalmente vacía producto de una anomalía local de un momento en el cual los americanos se llaman de bloc se instaló una mancha anómala de agua caliente frente a las costas e impidió el funcionamiento normal del ciclo del niño la niña y nos empezamos a acabar en agua de hecho el estado de California estaba en emergencia climática había una gran preocupación acerca del futuro afortunadamente vino un mini niño un año donde se dio la asilación del sur normal en el año 2006 2007 en invierno de 2006 diciembre de 2006 a marzo de 2007 y las presas se volvieron a llenar pero la vimos muy cerca y hay una preocupación creciente ahora con esos cambios en la temperatura de los océanos de cómo nos va a ir otra vez porque no solo ponen riesgo el abasto de agua ponen riesgo también y con eso quería cerrar el valor de los servicios ecosistémicos entonces esas lagunas costeras que demostraron los manglares lo que producen todo eso cambia si el mar pierde la productividad o si los ríos dejan de traer agua a la costa o si el drenaje del continente hacia el mar se modifica de una manera muy severa y eso es básicamente todo quiero rendir homenaje a mi colaboradora la doctora Velarde lleva ya 42 años yendo todos los años tres meses a la isla a sacarla y su base hace déjenme compartir algo de presumir hace tres meses la invitaron a la revista Science a hacer un artículo ustedes saben que para los científicos sacar un artículo a la revista Science es así como es lo máximo la invitaron a la revista Science la invitó el editor a someter un artículo sobre el rol de las aves marinas como centinelas de los océanos como los organismos que podemos usar para entender cómo está el pulso del planeta cómo está evolucionando el planeta y básicamente quiero cerrar con la reflexión de que el trabajo de una persona una mujer estudiante de biología de 19 años una decisión que tomó hace 42 años y que ha mantenido realmente puede llegar a cambiar la manera como estamos entendiendo el cambio climático global y las opciones que tenemos en el futuro muchísimas gracias muchas gracias profesor le voy a dejar la palabra entonces a Aurora Aurora tiene 10 minutos y después a Belén gracias yo estaba pensando un poco cuando estaba preparando algo que decía acá que no sabía bien de qué iba a dar ese tiempo que en esos años en la facultad de ciencias en la UNAM no existía esta idea de no ser ecosistémicos ni de esta monetarización si se puede decir de lo que significa la naturaleza y supongo que la sociedad ha ido cambiando o los biólogos hemos ido intentando cambiar el discurso para hacer sentido entonces ahora le ponemos dólares o pesos y entonces adquieren valor los ecosistemas o los servicios que nos prestan lo cual a mí igual como mencionó Ezequiel siempre me ha generado muchísima incomodidad que tenemos que traducir en términos monetarios donde la gente entonces sí se preocupa algo que nosotros pensamos que inherentemente tiene un valor que no debiera ser puesto en dólares pero por otro lado con el cambio no voy a decir la madurez pero con el tiempo también he conocido más la perspectiva de la gente más joven bastante más joven que yo en términos de tener estas posiciones que yo siento que en su momento eran radicales de mi parte yo estaba en desacuerdo con que se vendieran los bosques ¿te acuerdas? en México algunas personas giratarios podían vender su bosque para la conservación y mi punto era olvidar y después de que vive esa gente la mandas a las ciudades y se van a las ciudades y eso es miseria urbana pero todos estamos muy contentos porque ahora conservan entonces esos bosques están conservados y yo tenía esa posición no me parecía que era lo correcto y hace poco estuve en un conversatorio con estudiantes de enseñanza media en un conversatorio de jóvenes por el encanto climático por la acción climática en la católica y yo les estaba hablando acerca del efecto que tienen las plantaciones de aguacate de palta en la zona mediterránea y en el norte un poco del Chile en la zona de la Serena y qué sé yo entonces lo que yo discutía decía bueno como no valoramos los ecosistemas de matorral como tenemos este hiper cariño por los bosques que yo comparto entonces no sé es mucho más sencillo talar esos matorrales y esos ecosistemas semiáridos y poner pantos ahí pero biológicamente por algo no habían árboles ahí porque no hay suficiente agua por eso no hay árboles y hay matorrales entonces cuando los cortamos usamos agua de algún lado para que esos pantos crezcan entonces yo estaba como haciendo toda esta disertación de entonces cuánto vale la ladera norte en general que es mucho más diversa además que la ladera sur todos queremos la ladera sur al menos cuando se trata de biodiversidad no cuando el departamento da hacia el sur ¿cierto? pero y una chica me interrumpió y me dijo bueno sí yo creo que hay un problema pero el problema es también de gestión de gestión de paisaje de cómo gestionamos el agua cómo decidimos en dónde se puede usar el agua cómo decidimos quién es dueño del agua cómo decidimos dónde va el agua entonces me llamó la atención que yo tuviera esa enseñanza media no sé tiene menos de 18 años y tenía como esa claridad acerca de no es una cosa de prohibir no es una cosa de detener no es una cosa de decir esto no debería ser así sino es una cosa de generar un diálogo porque a mí me encantan los aguacates yo si puedo antes me comí uno al día ahora no porque es ambientalmente muy incorrecto además de que son estancadísimos pero es un poco como la carne ¿no? bueno y en México los aguacates son como el narco aguacate entonces también uno se come uno y ya sabe que no sabe qué tipo de negocio está promoviendo cuando se come un aguacate bueno pero lo que yo quería decir es que me parece que algo que podríamos comenzar a pensar y que a lo mejor cambia un poco esta dinámica como un poco antagonista que a veces puede existir entre la economía ¿no? ese ponerle pesos y centavos a las cosas y el valor intrínseco que seguro tiene la naturaleza puede tener que ver con algo que me comentaron hoy un amigo muy cercano y que tiene que ver con que déjame encontrar a donde lo escribí me dijo no es ponerle precio a los ecosistemas pero si estimar la contribución a la economía ¿no? entonces cuando perdemos un ecosistema desde nuestro punto de vista es una desgracia por todo lo biológico que estamos perdiendo pero estamos perdiendo también oportunidades económicas y oportunidades o sea y estamos generando costos sociales también ¿no? ¿cuál es el costo de que la gente ahora se esté quedando sin agua en el norte de Chile a pesar de que las plantaciones de palta siguen estando ahí? hay un costo social ¿va? vamos a empezar a tener migrantes dentro de Chile es cierto lo que dijo Pingen el otro día que vamos a empezar a migrar al sur ¿cuál es el costo social del colapso de las pesquerías por ejemplo? y las pesquerías potencialmente pueden colapsar porque el mar en Chile al menos se está enfriando y se está enfriando porque la surgencia está aumentando porque los vientos están aumentando entonces al aumentar los vientos que vienen de la misma zona que dijo Ezequiel o sea del sur al norte en México ocurre del norte al sur llegan estos vientos con mucha fuerza mueven las corrientes de agua fría que están abajo suben esa es la surgencia el agua es más fría más productiva pero también tiene mucha más fuerza y eso ¿qué impacto tiene? bueno que muchas de las especies que necesitan establecerse en las rocas que nos encanta comer ¿cierto? como los choritos van a tener muchos problemas para establecerse entonces ¿cuál? y con toda la tradición pesquera que hay en Chile los barcos los barcos chiquitos no van a poder salir a pescar porque las corrientes van a ser muy fuertes las marejadas van a ser muy fuertes entonces nosotros no podemos evitar que los vientos estén fuertes o sea no tenemos esa capacidad pero si tenemos la capacidad de pensar entonces ¿qué hacemos? ¿modificamos un poco nuestra forma de consumir? ¿empezamos a hacer un manejo distinto de los recursos pesqueros? ¿empezamos a considerar que si evitamos que el agua de los ríos llegue a la costa además están llegando menos nutrientes a esas costas en periodos que no necesariamente son de agua fría en donde las especies sí podrían crecer? entonces si consideramos esto entonces automáticamente tenemos que considerar si estamos de acuerdo con generar represas en todos los pequeños ríos de Chile que llegan a la costa ¿se fijan? automáticamente nos tenemos que sentar y decir uff ¿es tan buena idea? o ¿es tan buena idea generar o construir todos estos desarrollos inmobiliarios en la costa de Chile y entonces destruir los humedales? que también puedan ser un sitio donde viven las aves y un sitio donde llega el agua con menos fuerza y llega también con menos fuerza a la costa entonces me parece que si generamos un diálogo en donde nuestra preocupación por la naturaleza los conocimientos que tenemos se consideran cuando tomamos decisiones sobre desarrollo y sobre qué tipo de economía queremos para el país podemos llegar a la solución de lo que hoy Alicia Bárcena que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL que está en Costa Rica Costa Rica dijo que era el problema del trilema que tenemos ahora no es dilema sino es trilema porque tenemos que resolver el crecimiento económico el bienestar social y la sostenibilidad ambiental entonces creo que tiene que estar el diálogo tiene que estar en estos tres elementos porque para nosotros los biólogos va a ser terrible perder la naturaleza pero y esa naturaleza de la que nos separamos porque recuerden que el hombre es parte de la naturaleza así que somos responsables también de todo lo que pasa entonces perder esa otra naturaleza a la que no estamos tan acostumbrados porque no pasamos tanto tiempo en ella tiene costos biológicos muy grandes tiene costos éticos pero si lo empezamos a pensar bien tiene costos económicos muy altos así que me parece que la protección de las costas por ejemplo lo que le puede costar a California que empiece a subir al nivel del mar puede ser el equivalente de lo que le puede costar a Chile perder también la protección costera perder los humedales costeros a lo mejor como decía un comentario que hizo Ezequiel el martes ¿cuál es? ¿qué es el jueves? el martes que decía que en México había desarrollos costeros todavía campos de golf y seguro generaba mucho dinero para el que era el dueño del campo de golf pero ese es una persona en el campo de golf en cambio si los convenció con su idea de mantener estas como escuelitas de peces ¿no? se acuerdan la imagen de las raíces de los mangales entonces eso genera un beneficio para las pesquerías para los pescadores y eso es un bien de la nación entonces particularmente en Chile me parece que es importante empezar a pensar en el bien común también y no tanto en los bienes privados que también es algo que a veces inmoviliza la forma en la que decidimos cómo valoramos a los ecosistemas y eso era lo que quería compartirles gracias Hola buenas noches muchas gracias por la invitación a comentar esta charla de Ezequiel hacía algunos meses que no venía al CET y lo siento muchas veces con mi casa en términos de biodiversidad y recursos naturales gracias gracias a Alejandra por la invitación de Brasilia yo voy a hablar más de mi vida como biólogo y alguien que ha estado trabajando en recursos naturales los últimos 20 años lo primero que te quiero decir Ezequiel es que la gracia de escuchar algo que uno no sabía que iba a escuchar es que se sorprende y se entretiene la desgracia es que ahora voy a poder hablar de lo que yo quiera me puedo meter en todos los temas que tocaste que son súper entretenidas para todos la valorización de los ecosistemas yo quería comentar al respecto que en el año 2010 desde el Ministerio de Medio Ambiente hicimos una valorización de los servicios ecosistémicos de los parques nacionales de las áreas protegidas de Chile y llegamos a un valor de 2.500 millones de dólares al año que es más que un sector productivo chileno que algunos sectores productivos chilenos o sea solo las áreas protegidas en materia de servicios ecosistémicos entregaban un valor de alrededor de 2.500 millones de dólares no hicimos un estudio particularmente detallado no metimos otros servicios ecosistémicos o que en el año 2010 los servicios turísticos de las áreas protegidas eran mucho más bajos que los que son hoy día o sea si volviéramos a valorar eso probablemente usando la misma metodología podríamos alcanzar cifras muy mayores o sea eso es una realidad y yo creo que en Chile tenemos información y capacidades técnicas y científicas para hacer esa evaluación yo creo que nos enfrentaríamos muchísimo ahora ¿cómo hacemos que esa valorización de los servicios ecosistémicos metiendo todas las variables que uno pueda meter también el valor cultural el valor ético el valor moral que puede tener el saber que algo está conservado el valor de existencia como dicen los economistas ¿van a hacernos cambiar la actitud hacia la biodiversidad? mi sensación es que no lo que va a hacer cambiar nuestra actitud hacia la biodiversidad y ser más proclive hacia la conservación va a ser un cambio de paradigma mental y yo yo creo que uso un ejemplo con mis alumnos que es el tema de la esclavitud la esclavitud no cambió por los análisis económicos que se hicieron respecto a si era mejor o peor tener la esclavitud ya Humboldt a finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX ya le parecía una horrorosidad el tema de la esclavitud y la esclavitud permaneció hasta mediados y entrados casi hasta finales del siglo XIX en Estados Unidos y la razón por la que cambió no tuvo que ver con economía ni con demostrar miles de situaciones que eran injustas fue porque hubo un cambio de paradigma mental en un grupo de personas que toma decisiones que son políticos que toman una decisión la decisión la tomó Higgins en Chile en el año 1820 el doctor supremo lo mismo pasa con pegarle a los niños nosotros no le pegamos a los niños a mí y a mi papá ya no me despeaban a lo mejor debía haberlo hecho pero probablemente pero el caso es que la decisión de no pegarle a un niño no tiene que ver con los costos de ir a la clínica o lo que me va a costar en multas o que a lo mejor voy a estar en la cárcel es un cambio de paradigma en los padres actuales nosotros tomamos una decisión de no pegarle a los niños no porque será económicamente o porque nos van a castigar son dos ejemplos quizás un poquito extremos pero lo que quiero tratar de decirles es que los biólogos nos hemos gastado muchos años en tratar de demostrarle a la sociedad a los políticos que toman decisiones de por qué es importante la biodiversidad y hemos fallado sistemáticamente a comienzos de la década del 2000 en la costa este de Estados Unidos surgió esta idea de valorizar los ecosistemas y hay un famoso paper que no recuerdo cómo se llama economista constanza sí ese señor que no escuché pero supongo constanza constanza exactamente que incluso yo creo que hicimos alguna aquí en el CEPA alguna reflexión al respecto yo creo que lo que va a tener que cambiar es otra cosa el modo en que vendemos el concepto de biodiversidad y de conservación yo descubro cuando se creó el Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services luchamos mucho por dar un mensaje efectista de cuál es la importancia de la biodiversidad teníamos la versión del PENUMA de la FAO y del PNUD de hacer estos folletines que no dicen nada que no siguen ni para ir al baño porque son una lata y lo que dijimos hagamos un levantamiento de biodiversidad que afecte que toque a la gente y hace unos meses atrás salió un millón de especies que se están perdiendo eso es algo que realmente lo pusimos en primera plana fuimos capaces los biólogos de poner eso en primera plana pero no lo hubiéramos podido hacer por más que hubiéramos dado datos publicaciones en fin cuestiones que tienen que ver con la manera en que los biólogos a mí me gustó mucho lo que dijo si quiere respecto a que no los jóvenes suben las cosas a la red y se hacen populares pero hay que usar esas herramientas entonces yo insisto en el punto central de esto que estoy diciendo es que vamos a seguir valorando los servicios ecosistémicos le vamos a explicar al ministro de Hacienda lo importante que es un servicio ecosistémico un parque y el ministro de Hacienda nos va a seguir dando un dólar por hectárea por año para reunir en la área que es lo que nos dan en Chile reflexión aparte cuando comparamos Chile con otros países latinoamericanos siempre estamos como en el top mortalidad materno infantil educación alcaterillado pero cuando hacemos esa comparación con cuánto damos a la reflexión de ecosistema la tabla es al revés estamos un poquito mejor que Bolivia un poquito más más que Haití ahí andamos esa es la verdad de la la conservación de la biodiversidad en Chile yo creo que hay que ir hacia un cambio de paradigma el efecto de los medales en Chile lo que se me ocurre es lo que alguna vez evaluamos con Alejandra después del tsunami del 2010 los ciudades los bordes costeros protegidos por humedales recibieron mucho menos impacto del tsunami en el año 2010 se pudo medir se pudo decir mira se destruyeron menos casas se rompieron menos caminos menos puentes y por supuesto afectó a menos gente eso en Chile se puede hacer hay una larga data de tsunamis que nos han afectado y que se podrían correlacionar con me gustó mucho con correlaciones espaciales y usando la geomática yo creo que eso se puede hacer lo otro que me impresionó mucho es esto de tu cuento centrado en islas porque Chile es una isla biogeográfica ¿sí? ¿no es cierto? pero además de ser una isla biogeográfica es un país lleno de islas la última vez que miré el dato en Google Google miente pero Google creo que eran 48 mil islas entre islas islotes isletas islititas en fin pero yo creo que tenemos ahí un fecundo campo de estudio porque lo que ocurre en las islas es muy interesante porque está aislado de algunos fenómenos que ocurren en el continente pero correlacionado con otros que ocurren cerca de ellos esto dice de una obviedad pero yo creo que es interesante mirar nuestra capacidad de estudiar islas en Chile yo no sé cuán cuán importante es lo que hemos concentrado mucho en Juan Fernández nos hemos concentrado mucho en Isla de Pascua en Chiloé el equipo de Panarmesto ha estado trabajando muchos años y ha levantado mucha información muy interesante de modelos pero yo creo que tenemos que meterle más mano a las islas en términos de investigación científica yo creo que podría ser una buena cosa pesquerías el ejemplo tuyo de las pesquerías es muy interesante porque los fenómenos de surgencia en la zona de California son muy parecidos a los chilenos y tú puedes ver si vas a Iquique que es la ciudad del norte que era la capital de la pesquería para harina de pescado hacia el norte de la ciudad está la flota pesquera del año 80 pero en tierra porque se acabó la pesquería esa pesquería colapsó en los años comienzos de los 90 y uno ve los barcos en estado en Iquique ve los barcos montados unos sobre otros formando una especie como de edificio de barcos esperando los dueños no los han desahuasado que es una esperanza que la esperanza de los últimos se pierde no los han desahuasado y los han acumulado en altura como unos conternes ellos están esperando que ocurra algo con ellos y con eso termino porque yo me ha pasado el tiempo de los 10 minutos simplemente decir que cuando haya desierto florido te vamos a avisar antes y vamos a saber antes porque no va a haber llovido o va a haber llovido pero es un es un fenómeno maravilloso que vale mucho la pena mirar no tengo nada más que agregar más que agradecer la oportunidad de haber comentado una charla tuya y haber estado en dos a lo menos muchas gracias vamos a tomar cuatro preguntas del público y le llamo la palabra a los invitados gracias allá una dos tres cuatro que tal muchas gracias por la presentación mi nombre es Iván Greco soy economista de la Universidad de Buenos Aires me pareció muy interesante como profesor para escurra comenzó su presentación ligando temas productivos a los servicios ecosistémicos algo que está bastante en boga ahora la pregunta que quería hacerle es si usted cree que con una correcta valoración de los servicios ecosistémicos y la consecuente internalización de los costos que se obllevaría se puede lograr un profundo cambio en el paradigma de desarrollo productivo en Latinoamérica o del paradigma en sí mismo ¿contesto o espero a las cuatro? no, esperemos a las cuatro de la mañana se me da mañana se me da mañana se me da mañana bueno, muchas gracias muy interesante yo tenía una una duda al respecto de podemos valorar los ecosistemas pero lo otro es el incentivo que le damos porque por ejemplo en Chile tenemos el caso de que los derechos de agua tienen un valor pero terminan siendo monetizados de la forma incorrecta o sea utilizamos los derechos de agua para el interés privado entonces no es solamente tener un valor del bien sino que también ¿qué vamos a hacer con ese bien? y esa es un poco la pregunta o sea una vez valorizado hacia donde nos dirigimos muchas gracias soy Constanza la voz estudio derecho y precisamente en esa área me interesaba saber su opinión como biólogos más bien enfocado en lo que conozco en el caso chileno de los sistemas de evaluación ambiental si son efectivamente o sea si son eficientes efectivos y eficaces y también relacionado con el ámbito de la gestión cómo eso puede chocar también con otros temas como por ejemplo los derechos fundamentales que todo esto está muy relacionado con la visión antropocéntrica del cuidado del medio ambiente hola profesor soy Felipe de la Fuente estudiante de ingeniería en medio ambiente y sustentabilidad de la universidad de la asociación y me interesa me gustó mucho su presentación de lado cuando habló de la parte productiva y el exceso que ha generado o la crisis que ha generado producto del exceso de pesca por ejemplo el caso de los pocos que lo van a dar y quiero hacerle la siguiente pregunta respecto al caso en el caso de Chile si bien tenemos buena valorización de los servicios ecosistémicos pero aún llevamos mucho tiempo sin haberle puesto una valorización del aspecto ético ¿qué valor tiene si mismo la naturaleza que en Chile? ¿y cuáles serían esos desafíos quizás para nosotros o para las instituciones políticas? Yo quería agregar una pregunta disculpa tú al panel ir a preguntarle dado que los ecosistemas generan servicios y son servicios que benefician a toda la población para incentivar la conservación privada ¿hay estrategias a nivel internacional o sea discutido en Chile formas de incentivar esta conservación a partir de reducción de impuestos respecto al valor que producen estos ecosistemas? no sé cómo profesor parte de usted y después partimos por la UNED y terminamos con ¿me pienso yo? ¿sí? ¿o quiere cerrar usted? son buenas preguntas todas gracias y de alguna manera tienen un hilo común y déjenme que comparte eso ya es muy específico del caso mexicano pero creo que me van a entender México tuvo hace 100 años desde inicios del siglo XX después de la revolución mexicana un grupo yo diría una élite de arqueólogos antropólogos historiadores de nivel mundial cualquiera que ha visitado la ciudad de México ha visto el Museo Nacional de Antropología e Historia se da una idea de la calidad de las ciencias arqueológicas antropológicas y de los historiadores que han tenido en México en serio de primer nivel de nivel mundial y una de las consecuencias de eso es algo que en las preguntas que me hicieron todos ustedes está de alguna manera incorporado que es la cuestión el balance entre lo monetario y lo ético creo que lo mencioné hace un rato es de una manera a lo mejor un poco sarcástica pero pero ahora creo que vale la pena mencionarlo en serio una de las cosas que ha pasado gracias al trabajo de grandes líderes intelectuales en estos campos es que nadie cuestiona la necesidad de invertir cantidades importantes del dinero de la nación en el cuidado de sitios arqueológicos de ruinas en estudios históricos en la edición de libros en lo que es la preservación del patrimonio cultural de la nación nadie uno jamás va a oír a una persona de México que quiera poner eso en un contexto de pesos y centavos se considera que es parte del legado de la nación que somos así porque gracias a todo eso porque tenemos ese legado y que el legado no se cuestiona incluso a un nivel que a mí de ratos hasta inicialmente yo fruncí un poco el seño si un grupo de personas aquí los conozco muy queridos propusieron a las Naciones Unidas México fue el primer país en hacerlo en decretar la cocina mexicana patrimonio intangible de la humanidad yo dije no, los van a sacar corriendo y la ganaron la cocina mexicana y ahora todos los españoles están con la cocina mediterránea y no sé qué pero se fijan ustedes es bien bonito es decir queremos que UNESCO reconozca nuestra cultura expresada en la cocina como un patrimonio de relevancia mundial nadie lo gustó todo el mundo aplaudió y cuando salió el tema de la aprobación del comité del patrimonio la nación estaba feliz ¿qué quiero decir con esto? que en ese campo nadie cuestiona el imperativo moral de la conservación pero en el campo de los recursos naturales todavía no hemos logrado ese nivel de aceptación cultural que era básicamente lo que decía Lionel estoy totalmente de acuerdo gracias a Lionel por los comentarios porque estuvo perfecto no lo hemos logrado y eso yo lo digo autocríticamente o sea como biólogo no hemos logrado la excelencia y la proyección de nuestros arqueólogos de nuestros antropólogos de nuestros historiadores tenemos una una tarea que hacer yo oigo con muchísima frecuencia ¿por qué vamos a conservar esos cardones en el valle de Tehuacán? ¿qué tal si los cortamos y podemos hacer algo con ellos? es que son es un ecosistema único no voy a entrar en detalle ahí entonces yo creo que tenemos un imperativo moral un imperativo ético en toda América Latina no solo no solo en México de convencer a nuestras sociedades que necesitamos un Amazonas sano y viable porque es parte de un futuro viable yo he usado la frase cuando me invitaron a la feria del libro una frase que no es mía que me la piratí de otros pero no importa los intelectuales siempre somos plagiarios en última instancia que es necesitamos una geografía y una esperanza necesitamos convencer a nuestra población que tenemos que preservar el paisaje la naturaleza nuestros recursos naturales porque eso es parte de un futuro viable y a pesar de eso lo confesé con humildad hace un rato hay veces que en el fragor de la batalla me han convencido de vamos a poner eso en pesos y centavos y lo he hecho y es un ejercicio muy interesante pero básicamente la conclusión que quiero dar a las cuatro preguntas porque todas vinculadas giraban alrededor de lo mismo que si es un ejercicio interesante ponerle un valor a los recursos naturales decidir cuánto vale un ecosistema pero que también es un ejercicio muy interesante convencer a la sociedad que esas grandes decisiones no se toman solo sobre la base de ponerle pesos y centavos a cosas que son intangibles como la cultura como nuestra manera de ser como un legado histórico etcétera y ahí tenemos un gran desafío la otra cosa en relación a tu pregunta yo toda mi vida he sido un estudiante de la universidad pública voy a hacer una confesión acá pública todos mis estudiantes me dijeron chistes me dijeron serio me dicen que soy un viejo bolchevique desde hace ya como 10 años me he acercado ellos han acercado a mí realmente a los grandes empresarios mexicanos a cada rato me invito a eventos y platico con Carlos Slim ahora estoy trabajando en un proyecto con Manuel Arango el dueño de la gran cadena de supermercados que ahora se convirtió en el Walmart México pero es un gran y me he dado cuenta que todos ellos tienen una preocupación filantrópica profunda no sé si todos pero muchos de ellos para mí siempre los empresarios eran como un mundo aparte una especie diferente es alguien que estaba ahí pero con quien yo no había platicado y con muchos de ellos hemos desarrollado proyectos de conservación y me he dado cuenta que los empresarios tienen las mismas ansiedades sobre el futuro sobre nuestros hijos sobre la viabilidad del planeta sobre qué le va a pasar a nuestros nietos que tengo yo que tiene cualquier otra cualquier otra persona cualquiera de ustedes gracias a esos acercamientos por ejemplo México ahora tiene la legislación oportunidades de conservación primada y está legislada y hay formas y mecanismos de promoverla no quiero decirlo con un gran orgullo porque falta hacer muchísimo en eso falta generar más estímulos falta a lo mejor generar más oportunidades pero yo sí estoy convencido siendo un gran promovente de las áreas protegidas de México toda mi vida y soy presidente de mérito del Consejo Nacional de áreas protegidas también soy un convencido que si no traemos a los empresarios sobre todo esos empresarios que compartan esas preocupaciones y esa sensibilidad si no traemos a la filantropía y si no metemos la conservación privada no vamos a poder resolver esto enteramente que tenemos una asignatura eso es todo lo que quería decir gracias voy a partir por la última pregunta que hizo Silvia el rol de las áreas de las áreas de las estrategias privadas es fundamental nosotros conservamos en Chile el 20% del territorio internacional más o menos el 80% no está bajo regímenes de conservación es ahí donde se va a jugar el partido de la biodiversidad no se va a jugar en las áreas protegidas en las áreas protegidas vamos a conservar remanentes pedacitos en algunas regiones del sur de Chile muchos pedazos el 50% del territorio de las regiones 11 y 12 está protegido pero en la zona más al norte vamos a conservar retazos el partido se va a jugar en las áreas protegidas privadas en los esfuerzos privados de conservación es allí donde se va a jugar ese partido y ese partido no se va a empezar a jugar hasta que no se apruebe el proyecto de ley de biodiversidad de áreas protegidas que es mi obsesión lleva 11 8 años en el Congreso no, pues si lo echamos en el 2011 8 cuando terminó el gobierno del presidente Piñera en el 2014 el reglamento de áreas protegidas privadas estaba listo quedó escrito pero no puede promulgarse ni puede mandarse a Contraloría hasta que no se apruebe la ley pero este reglamento está listo y tiene estos incentivos no los que quisiéramos no los que habíamos puesto en el primer borrador donde el servicio de biodiversidad era protegida porque por razones de acuerdos políticos no quedaron incentivos suficientes pero yo creo que ese es un mecanismo muy importante que es el que nos va a permitir conservar biodiversidad no solo terrestre sino que también acuática humedales ríos y mar sigo la pregunta respecto a a los sistemas de evaluación de impacto ambiental si son eficientes efectivos y eficaces y su relación con los derechos fundamentales el sistema de evaluación de impacto ambiental o la evaluación de impacto ambiental de proyectos es una cosa relativamente nueva en la en el ordenamiento jurídico del medio ambiente es de mediados de los 70 aproximadamente en Chile en Chile ahora voy a decir en Chile en Chile la ley se aprueba en el año 94 y el reglamento se aprueba en el año 97 entonces por lo tanto tiene 22 años aproximadamente la evaluación de impacto ambiental de proyectos bajo el reglamento esa evaluación es mejor que nada es mejor que no tener una evaluación ambiental y es mucho mejor que tener evaluaciones sectoriales que es lo que se hacía antiguamente sin embargo vista mucho de ser la mejor evaluación de impacto ambiental del mundo tenemos un sistema de fiscalización que es la superintendencia de medio ambiente y tenemos un sistema de tribunales que ninguno de los tres ni el servicio de evaluación ni la superintendencia de la tribunal son lo mejor del mundo pero es algo mejor que lo que teníamos antes esto tiene que progresar y una manera de que progrese es que los que trabajamos en el sector productivo hoy día nos esforcemos por hacer mejores proyectos y los que trabajan en el sector público se esfuercen en hacer preguntas que estén correlacionadas con el proyecto es decir hay un esfuerzo mutuo que hay que coordinar esa conversación me parece que no existe hoy día en Chile hemos tratado de hacerla desde hace muchos años pero no se produce seguimos mandando proyectos más o menos y el sector público sigue evaluando más o menos y ustedes saben lo que pasa cuando tenemos esa combinación que es una combinación nefasta así que es lo mejor que hay y respecto a los derechos fundamentales bueno se están incorporando en las evaluaciones de impacto ambiental crecientemente la participación indígena cuando corresponde en áreas de desarrollo indígena o con comunidades indígenas y crecientemente la participación comunitaria ustedes no pueden ni o sea es incomparable la participación ciudadana del año 97 con la participación ciudadana del año 2019 son dos animales distintos hoy día es muchísimo más importante es muchísimo más masiva y las empresas grandes han tenido que hacer esfuerzos enormes para socializar sus proyectos no solo durante el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la participación ciudadana sino a través de participaciones ciudadanas anticipadas antes de que el proyecto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental y ese es un esfuerzo que yo creo que hay que valorar y que ha mejorado el entendimiento de los proyectos por parte de la ciudadanía hay un par de cosas más que quería decir pero ah el tema del agua la manera en que se ha buscado compatibilizar lo que tú mencionabas respecto a la concesión de agua que en Chile es un bien nacional de uso público que se concesiona y se paga por un derecho y ahora hay toda una discusión en el Congreso respecto al derecho al código de agua la manera en que se intentó morigerar el efecto de sacar agua es a través del caudal ecológico entonces se inventó esta cosa de que el caudal medio el 10% del caudal medio anual pero como me enseñó el doctor Carlos Prado se estaba allá atrás uno no vive en el promedio los pescados no les gusta vivir en el promedio existe una cosa que se llama varianza así es y la varianza hace que a veces el río tenga poca agua y a veces tenga mucha si yo voy a sacar un promedio de algo voy a dejar a los pescados de repente en seco es un avance hay que hacer más hay que hacer que la medición y y y y real y la operación del caudal ecológico en la realidad tenga más biología que tenga más 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 información ecosistémica eso es lo que yo podría decir bueno antes de contestar quería una rota como se dice en Chile no agradecer la invitación ni a Alejandra ni a Silvia gracias por la invitación yo nunca he estado más bien así que gracias por la invitación y ahora sí ya contesto después de que mi madre estaría orgullosa de que bueno no vale tardío sí pero al menos ahí corregí yo quería comentar acerca un poco de tu pregunta hay una iniciativa de las Naciones Unidas sé que México está piloteando este proyecto pero China Brasil son partes se llama es el S-E-E-A y es el System of Environmental Economic Accounting entonces es una metodología que está uniendo bases de datos económicas y ambientales en donde están de hecho están ahorita discutiendo el último manual que hicieron supongo que tienen mucho interés en que esto se discuta en la COP pero la idea porque lo estaba leyendo tiene que ver con cómo pueden conversar estas bases de datos y generar estos escenarios de cómo cambiarían las condiciones ambientales qué actividades económicas dependen de estos procesos o funciones ecosistémicas no necesariamente servicios pero que tienen que ver con la dinámica natural de los ecosistemas cómo se generan estas proyecciones y además es mucha gente que también trabaja con geomática lo pueden poner en un mapa y pueden tener una idea de donde se prenden puntos rojos donde el conflicto puede ser muy alto por ejemplo por mucha presión económica y mucha fragilidad ecosistémica entonces ahí los países pueden tomar decisiones y decir bueno aquí por ejemplo hay que modificar o hay que hacer algo con esta actividad económica o a lo mejor hay que si esa zona está rodeada de áreas protegidas que son privadas o de ecosistemas privados que conectan y le pueden dar resiliencia al ecosistema o el proceso a lo mejor el gobierno o diferentes iniciativas pueden generar una nueva forma de conservar porque se generó este diagnóstico entonces sé que se llama es un manual de sugerencias sobre cómo conectar la información económica y ecosistémica en términos de servicios ecosistémicos entonces creo que puede ser una iniciativa interesante sé que Chile no es parte como dije es una iniciativa relativamente joven que tiene 6 años y que México está piloteando pero podría acomodarles más información en términos de la valorización yo sigo de verdad es que no es cierto pero a mí sé que puede ser un ejercicio intelectual muy interesante pero quería yo sé que seguramente han leído que está esta idea de que hay que plantar bosques cierto bosques por todos lados hay un artículo en Nature donde el mapa del mundo se ve todos los sitios donde debería todo el mundo empezar a plantar árboles mañana y estaba en una reunión donde estaba un grupo de brasileños y sudafricanos y dijeron esto es un insulto el artículo es liderado por un grupo suizo y decían ¿cómo se atreven a pedir que toda la zona de sabana africana sea transformada en bosques solamente porque creen que ahí porque vieron un vacío y dijeron si no hay bosques ahí los podemos plantar entonces buena idea y lo mismo pasó en la catinga brasileña la otra gran zona que decidieron donde se podían plantar bosques entonces cuando uno piensa en los servicios ecosistémicos nuevamente insisto en esta hipervalorización así como de las ruinas que tenemos esta hipervalorización de todo que es antropogénico creado por nosotros lo valoramos mucho más que lo otro que es naturaleza que no es tan cercana a nosotros también pasa con algunos ecosistemas entonces quiero reiterar ese punto porque algunos ecosistemas que no conocemos mucho porque en Chile es un privilegio tremendo conocer naturaleza nativa es difícil acceder a ella no hay gente que conoce lo que conoce son árboles como pymes y encaditos entonces no es tan fácil si no vives en el sur conocer los bosques nativos entonces hay ecosistemas que son menos conocidos los humedales por ejemplo poco conocidos poco valorados entonces me parece si podemos generar una conexión entre los ecosistemas y los diferentes rangos de valores también se puede cambiar un poquito el paradigma no necesariamente es en términos de escritud pero si casi que podría ir por allá empezar a decir bueno tenemos el derecho de estar tratando esto como tenemos el derecho de ser dueños de las personas entonces me parece que eso podría ser una aproximación interesante empezar a poner en términos de riesgos lo que significa alterar la naturaleza y quería agregar un punto más quería contarles que las emisiones que se generan al año por la actividad agrícola en promedio es un artículo que salió en PINEES en 2007 de un grupo de investigadores norteamericanos que tuvieron el mandato de Estados Unidos de decidir cómo se podían generar decisiones basadas en la naturaleza para mejorar el manejo de sus ecosistemas trajeron este dato que es que son 1.5 pentagramos que es 10 a la 15 lo que se emite por campos agrícolas por cambio de uso de suelo pero la vegetación la vegetación nativa o muchos ecosistemas nativos son capaces de fijar 9.5 pentagramos entonces uno diría bueno ahí está estamos saliendo de GANET ¿cierto? porque son del 1.5 que se emite la naturaleza está fijando 9.5 sin embargo las plantaciones forestales cuando se cortan generan 4.9 petagramos y las actividades agrícolas 6.1 entonces ahí lo que hacían los ecosistemas naturales pues gracias por participar ¿cierto? ahora si ya no tienen utilidad en términos de moneda de carbono en términos de ese servicio ecosistémico porque lo que estamos emitiendo es más entonces nuevamente creo que la forma en la que podemos decidir cómo manejar nuestros recursos es teniendo conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas de que estos servicios están vinculados con nuestra actividad económica con nuestro día a día y que si conocemos el efecto que puede generar tanto para la naturaleza como para nuestra forma de vida creo que eso puede ser un susto yo creo que la gente está asustada ¿ustedes no creen? yo creo que el gobierno también está asustado con esto del cambio climático fui a dar una charla el otro día y los niños así no lloraron porque me calme con mi dramatismo pero sí les dije esto es cosa como de 15 o 20 años o sea no que se acabe el mundo pero que nuestro estilo de vida pueda cambiar así que creo que nos estamos acercando a tomar decisiones sobre si abonimos o no a la escravitud o si no vamos a ver qué pasa qué hora ese era mi comentario gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos